Pacientes y familiares del Hospital Oncológico Infantil de Morelia sufren cotidianamente por la falta de medicamentos y conseguirlo representa un importante desfalco a sus bolsillos. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, se comprometió a otorgar los insumos necesarios sin costo. Yo sí les pido que nos apoyen con los medicamentos, no hay medicamentos. Ahorita en el hospital tenemos la necesidad de eso. Entonces, 100% el medicamento, dos, los gastos de los estudios clínicos, los que sean, donde sean, hay que pagarlos, si no los tenemos los pagamos donde los tengan, es el segundo, el tercero, todos los gastos de alimentación para los niños y su acompañante. Cuarto, el espacio para que ya no sigan durmiendo en la calle, en frente al hospital. Y quinto, los gastos del traslado y todo lo que significa para venir a traerlos. El mandatario estatal señaló que se apoyará a los padres de los niños con algún tipo de cáncer con el pago del 100% del tratamiento de la enfermedad e instruyó a sus colaboradores para que de inmediato se atienda la situación. Hoy el compromiso con ustedes, que de manera inmediata se atiende esta situación del hospital, pero junto con ello también informarles que a partir de hoy el costo del medicamento de las niñas y los niños en esta condición va a ser cubierto al 100% por el gobierno del Estado. Aureoles Conejo se reunió con familiares de pacientes oncológicos para escuchar y atender las necesidades más apremiantes para que el Estado asuma la responsabilidad de dar solución a este problema de salud social. Para Acuasar TV, César Hernández.